Hola que tal amigos y coleccionistas, tengan el mejor de los días, no importa si esa transmisión la están viendo, en la mañana, en la tarde o en la noche, solamente quiero que tengan el mejor de los días. Y bueno, antes que nada quiero agradecer porque ya casi llego a los 100 suscriptores y estoy muy muy contento la verdad. Si todavía no estás suscrito, la suscripción es gratis, dale like y suscríbete y sea parte de esta gran comunidad. Bueno, ahora traigo una de las colecciones que más me gusta en lo personal y bueno, quiero mostrarles, quiero mostrarles lo que tengo. Y bueno, es SAMAC, que bueno, yo no sabía, también me puse a investigar qué significa SAMAC, que es un acrónimo alemán formado por las iniciales de varias palabras. C de zinc, A de aluminio, M de magnesio y otra vez se repite la A de aluminio y la C de cobre, que originalmente es con K de kilo, pero en América se le puso la C, que es así como originalmente viene. Bueno, vamos a empezar por lo más viejito que tengo yo y para mí es un dato curioso porque la mayoría de los SAMAC, bueno que tengo, no de la serie que ustedes están viendo, pero en la que yo tengo, por lo regular todos vienen con el año, es algo que me brincó y que digo, es un dato curioso, casi bueno la mayoría vienen siempre el año. Y vamos a empezar con este bonito camino del 71, es lo que les decía, que viene la fecha, 2015 y me gusta porque tiene tampos laterales y algo bien chistoso que también, y curioso que vienen los rines rosas con una franja rosa también, en el cofre también tiene la franja en el cofre y están muy bonitos, la verdad me encantan como vienen. Otro es un Porsche 911, es un GT3 RS, con el logo de Hot Wheels en los lados, trae una franja igual en el cofre y te trae detalles en los faros y no trae tampos traseros. Otro es otro, otro es el custom 67 Fiber, que me encanta, chequen el detalle de la llanta trasera más alta, la de enfrente más pequeña, este no trae cofre y se le alcanza a ver el motor, tampoco trae tampos traseros, vamos a dejarlo por aquí. Una de mis series favoritas de siempre son los Mustangs y este trae el 2019, es un 2018 Ford Mustang GT, que tampoco trae tampos frontales, solamente trae el del cofre, pero me gusta este detalle que viene como si se estuviera desprendiendo la pintura o no sé, en los rines trae unos aros morados, está muy muy padre la verdad, me gusta mucho. Seguimos con los más Oscar y este es un Copo Camaro 2013, y este tiene más detalle en los tampos, con el logo de Hot Wheels más grande, en el cofre también trae una línea, anaranjada, muy muy bonita, me gusta mucho cómo lucen a pesar de que dicen, ah pues sí, porque cuestan más y, y a... Bueno, las tiendas cuestan un dólar, pero ya en reventas sí están un poquito más, más caros, y a decir verdad, de este lado de... Yo vivo en Houston, nunca me he encontrado un ZAMAC, llevo casi tres años coleccionando, y no me he encontrado ni uno, solo colgado. Seguimos con los Mustang, este es un 65 2 más 2 Fastback, que su interior es morado, no sé si alcanzan a ver, es morado, y tiene dos franjas moradas también, desde enfrente hacia atrás, nada más el techo no tiene, igual no tiene tampos traseros, ni delanteros, pero está muy muy padre, con un pequeño logo, aquí en la parte de atrás de Hot Wheels, y el caballito de Mustang. Este es un Volkswagen Cafe Racer, del 2019, y aquí pueden ver en el, en los lados, tienen los ojitos de Moon Eyes, muy padre la verdad, este me encanta, y en la parte de aquí atrás, en el alerón, dice Moon, con vidrios amarillos, y en los lados, en las salpicaderas, tiene el logo de Goodyear, muy muy padre, está muy detallado. Este es uno de mis favoritos, es un 68 Chevy Nova, muy muy padre, como de, está camuflajeado, muy muy padre la verdad, con, con, las manchitas estas que tienen, muy muy padre, y el logo en, en, en rojo, muy muy, muy padre la verdad. Seguimos con otro Mazokar, es un Corvette Grand Sport, con el número 9, este viene un poquito diferente, porque la base es roja, tiene, tiene más, tiene más, más detalles que, lo hacen que resalte, en el ZAMAC, con una línea, muy muy padre, y el logo saliendo como de las, de las llantas, Haswell, muy muy padre. Seguimos con un, uno del 2019, que es un, 2015, Land Rover Defender Double Cap, está muy padre, este es, también es algo como diferente, eh, todo azul, los vidrios azules, rines azules, que le va muy bien, combinado con el, con el ZAMAC, resalta muy, muy padre. La verdad, está chulo de bonito. Y seguimos con este Audi RS S Coupe, del 2019, que este si, está muy detallado en la parte de atrás, se le, se le alcanza a ver hasta el, el número de placas, y en la parte frontal, igual, está muy detallado. Este bonito Chevy Impala, del 2020, este, aunque trae detalle, porque se ve, un, un poquito oscuro, bueno, no se alcanza a ver, tiene, tiene, tiene rines, oreados, se le alcanza a ver el motor, está saliendo del, del cofre, muy muy padre. Este es uno, también de mis favoritos, este es un 69 Dodge Charger, Charger Taitona, que chequense, el alerón, trasero, está muy, muy matón, aquí, es como muy clásico, que, que la parte de atrás, traiga, el, el nombre de Taitona, este salió, en el 2014, este salió,